Vamos ahora a ver este reportaje preparado por Jimena Castilblanco, joven nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica, comunicadora y creadora audiovisual que produjo este reportaje como parte del programa de becas de periodismo de soluciones para Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua de la Fundación Gabriel García Márquez. Este trabajo retrata el campamento formado en el exilio por miembros del movimiento campesino nicaragüense y que destaca la participación de las campesinas nicaragüenses. Estuvimos un año en la capital de Costa Rica, pero para nosotros no era nuestro mundo vivir bajo cuatro paredes, sentíamos que estábamos presos, lo único que estábamos en el exilio presos y conociendo muchos campesinos también que eran de la zona y que son campesinos que solo saben trabajar la tierra y conociendo la crisis humanitaria que teníamos en Costa Rica a raíz de salir por la persecución de la dictadura en Nicaragua, decidimos juntarnos y venir a donde nosotros queríamos estar, que era en la tierra. Encontramos un costarricense muy solidario que nos alquiló, nos dio en arriendo esta tierra para que la trabajáramos por tres años. Una de las diferencias es que nunca habíamos vivido en comunidad, o sea, éramos campesinos pero con autonomía, cada quien en su propiedad. Nos encontrábamos para ir a las protestas, a marchar en contra del canal interoceánico, pero cada quien desde su lugar se alistaba y hoy pues nos ha tocado ya tres años de estar juntos con más de 50 campesinos y creo que para nosotros ha sido una gran experiencia. Mi nombre es Teo, soy de Riva, voy a cumplir tres años ya de estar acá en Costa Rica en condición de solicitante de refugio, tengo 21 años, era universitaria, estudiaba para docente de primer ciclo, iba a culminar, me faltaban seis meses ya para tener el título. Soy una joven campesina, desde muy pequeña mis padres trabajaban la tierra y me enseñaron lo que cuesta cultivar aunque sea un grano de arroz. Me han enseñado el valor que es cuidar la tierra, amarla, trabajarla y la responsabilidad que tenés al hacer eso. Desde muy pequeña crecí y esto es lo que he conocido. Yo soy Marjorie, tengo 39 años, soy nicaragüense, soy de allí de Río San Juan. Cuando yo vine aquí, el campamento, o sea, ya un salón estaba terminándose, pero las casitas, las champitas estaban levantándose, pero todavía no está bien construida, pero si ya no los mojamos. Todo el tiempo me ha gustado lo que es andar en el monte, ver cómo se siembra. Soy Laura, yo vivía en Nicaragua, Nueva Guinea, soy campesina y trabajo en el campo. Acá vine al campamento el año pasado por el COVID, que no había trabajo y estuvo complicado, entonces nos venimos para acá y a trabajar. Para mí, ser una mujer campesina es ser trabajadora, más bien saber cómo cultivar la tierra. No tenemos la propiedad que es de uno, pero lo que es el trabajo es igual. A donde uno esté siempre el trabajo es igual. Si uno siembra y ve que su cosecha está bonita y uno se siente emocionado, bien alegre con su trabajito. Cosechar mi comida es como sentir una alegría, pues, porque no la estoy comprando, la estoy cosechando con mi propia fuerza. Nos sentimos bien aquí, pero las causas, ¿por qué? Una, porque somos campesinos y amamos la tierra y sentimos que la tierra es nuestra madre y que en ella producimos. Y hoy puedes ver que hay de todo, que nos sufrimos hambre. Este fue uno del mecanismo que utilizamos porque lo que sabemos es producir, sembrar la tierra. Me gusta trabajar la tierra y, de hecho, aquí, gracias a algunas organizaciones que han apoyado, hemos trabajado la tierra. Se han cultivado frijoles, la yuca, quequis, quemalanga. Se ha trabajado en aprender también del área agroecológica. Tenemos un huerto comunitario de las mujeres que estamos en el campamento. Sembramos zanahoria, chiltoma, cebolla, hierbabuena, culantro. Y hemos aprendido de cómo hacerlo en conjunto también. Yo, por ejemplo, aquí tengo una chanchita, ¿verdad?, que me la dieron sendero. Pero que cuando esa chanchita pariera, íbamos a dar una chanchita para otras mujeres que las necesitaran, como nosotros que estábamos aquí. Porque los chanchitos de mesa están vendiendo y así mismo uno saca para el sostén de la casa, de ahí mismo en la chancha. Tenemos unas cerdas que son parenderas, entonces cuidamos, alimentamos a las cerdas, le hacíamos el chiquero. Tenemos unas gallinas, entonces les damos de comer a las gallinas, las cuidamos, les ponemos agua. Después de eso, a veces, nos toca, tal vez, ir a chapear donde tenemos el huerto, entonces lo limpiamos. A la orilla de la casa tenemos plantas comestibles como cercas vivas, las cuales cultivamos a la orilla de la casa para tenerlas cerca. Y en cualquier momento solo cogerlas frescas y cocinarlas. Hemos pasado muchas capacitaciones orgánicas y eso para nosotros llevamos muchos aprendizajes. Por lo menos, miras a las mujeres que tienen 18 cerdas. Ya hay un biodigector, ahí salen cantidades de abono orgánico, también hay viol. Entonces, para nosotros eso ha sido un gran avance. Para mí el campamento ha sido una gran ayuda, porque ya en primer lugar estamos en nuestras casitas y no andamos rodando. Estamos en un solo punto, estamos trabajando y nos hemos ayudado y nos han ayudado. Es una buena idea crear un campamento campesino, aunque sí estamos exiliados, pero estamos pasándola bien. Uno sabiendo trabajar y sabiendo ordenar sus trabajos, cosecharlos, funciona. Aquí te sentís como en un lugar seguro, porque además de ya tener una estabilidad, podés sentirte que podés trabajar, podés crecer, podés desarrollarte aquí. Porque sabes que vas a estar estable, no es como cuando estás en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos para la renta. Siento que así ha sido una fuente para empoderarnos a nosotras las mujeres. Siento que ha sido una base para conseguir la seguridad alimentaria. Siento que también ha sido una parte muy fuerte para la mujer, para poder decidir qué cultivar, cómo cultivarlo. A nosotros nos ha resolvido la seguridad alimentaria, la tenemos, pues no podemos decir que nosotros hemos sufrido en el campo. Entonces, ha sido para nosotros muy exitoso la experiencia. A pesar que ha sido nuevo, no es fácil porque venimos de una sociedad no formada, pero también tenemos que tener valores y valentía. Nosotros hemos platicado con muchas organizaciones que trabajan con migrantes y hemos estado diciéndoles que esta puede ser una alternativa para otras personas que vienen de diferentes nacionalidades. El exilio es duro y que nosotros no debemos de permitir pasar crisis, porque por lo menos nosotros pasamos un momento que comíamos pan, pero lo tuvimos que hacer porque no teníamos los frijoles y el arroz, lo demás que a nosotros nos encanta como campesinos. Entonces, también ha sido experiencia y yo pienso que cada nacionalidad tiene sus propias culturas, por lo menos los nicaragüenses nos encanta de todo. Yo creo que debemos de felicitar a las organizaciones que hacen ese gran esfuerzo porque realmente hay países que vienen bien formadas la gente, pero una persona que emigra viene por económico, por persecución, trae un gran dolor. Yo creo que lo entiendan, yo creo que es mucho, yo creo que esas organizaciones que hacen ese gran trabajo, yo creo que son muy valiosas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.